En el Hospital General del Seguro Social del Centro Médico La Raza, nosotros practicamos alrededor de 1.500 procedimientos anuales. De estos procedimientos, en el Hospital General solo practicamos los que se refieren a síndromes coronarios agudos, porque hay otro hospital que ve las secuelas de la cardiopatía isquémica. Esta es una sala de hemoinamia, una sala de hemoinamia de última generación con doble arco, que nos permite a nosotros identificar rápidamente estructuras, catéteres y patología cardiovascular y de todo el árbol circulatorio para poderla tratar inmediatamente. Actualmente podemos dividir la intervención en cardiopatía estructural, en defectos que se pueden cerrar con algunos oclusores, en defectos que necesitan abrirse, como algunas válvulas o algunos conductos, o bien el implante de dispositivos que funcionan tanto como apertores de circulación y como válvulas. Entonces, prácticamente contamos nosotros con toda la tecnología actualmente y lo que estamos haciendo en cuanto al infarto agudo de miocardio y la angina inestable es que los pacientes llegan al hospital y después de ser valorados 10 minutos, tomado un electrocardiograma, enzimas cardíacas, etc., pasan a la sala de hemoinamia. Después, al pasar a la sala de hemoinamia, nosotros hacemos una angiografía urgente en donde identificamos cuáles son las obstrucciones del todo el árbol coronario e inmediatamente, si es posible con nosotros, pasa a la revascularización por vía percutánea. Somos un hospital que el 70% de sus procedimientos, además, los hacemos por la arteria radial, lo que implica menor daño y colateral a la circulación y una pronta recuperación de estos pacientes. Aquí estamos en un caso en donde un paciente con angina inestable le estamos colocando dos estentes en el tronco coronario, urgentemente porque el paciente venía con mal estado hemodinámico, con hipotensión y datos de hipoperfusión, y después nos pasamos a abrir la arteria coronaria derecha. El hospital ha participado en tres eventos de orden internacional, tres simposios, donde hemos estado con nuestra experiencia y prácticamente el país, pues somos los únicos que estamos haciendo revascularización completa percutánea y por vía radial. Ahora bien, hablando de los inicios de la intervención en nuestro país, en el hospital, en 1952, el doctor Rubio Álvaro Silimón Zoni fueron los primeros con una sonda adaptada en realizar un procedimiento de válvula o plastía en una niña de 12 años con éxito. De ahí en que en todo el mundo se inició, porque esto nada más eran procedimientos, digamos, diagnósticos parecidos a los de rayos X. Aquí estamos viendo una inyección en el ventrículo derecho, en donde estamos inyectando medio de contraste, y lo que estamos viendo es que el paciente tiene una estenosis a nivel de la válvula. Si ven aquí donde está, estoy señalando, ahí está la válvula, está cerrada, el niño viene con cianosis y bueno, con un globo hacemos lo que se llama válvuloplastía percutánea, esto también se hace en tiempo real, les estoy pasando el video rápidamente para que el niño no se desestabilice. Estamos hablando que son niños de menos de un año de edad y que no solamente hemos sido pioneros, sino también vanguardia en el hospital. Vienen con nosotros médicos de otras partes del continente a tratarse y además vienen a aprender la terapéutica que estamos innovando. Estos pacientes también tienen múltiples defectos, como aquí vimos, también con este COIL cerramos un conducto arterioso. Y vean cómo al paciente en un solo tiempo se le resolvió un problema de obstrucción a nivel de la válvula y un problema de un conducto arterioso. Como ustedes saben, en la Ciudad de México somos el número uno a nivel mundial en la persistencia del conducto arterioso debido a la alta incidencia que hay, parece que ser por la altura y por factores socioeconómicos. Entonces, nosotros hemos publicado nuestra experiencia, llevamos prácticamente 500 válvulas abiertas. Junto con esta malformación encontramos estenosis supravalvular, insuficiencia tricuspidia, alteraciones como foramen oval, comunicación interauricular, estenosis aórtica, estenosis de ramas pulmonares, que también ya tratamos en el mismo tiempo. A veces hay que ser honestos conjuntamente con un excelente equipo de cirugía y sin también no dejar de mencionar un excelente equipo de anestesiología. Entonces, prácticamente los pacientes que vienen con presiones muy altas, con gradientes muy altos, inmediatamente mejoran, alivian la cianosis y los niños en 48 horas son egresados del hospital para su seguimiento. En cuanto a la angioplastia y la coartación de aorta, otra malformación congénita, nosotros en el año del 98 fuimos los que aportamos mayor número de pacientes en los tres centros médicos, digamos, de importancia. Entonces, en estos pacientes encontramos que podía ser exitoso tratarlos con el uso de angioplastia con balón hasta en un 92.8%. El paciente ya no pasa a cuidados de terapia intensiva, sino que regresa a casa y salvo algunas consideraciones que hay que hacer, los niños recuperan inmediatamente su vida con sus padres. Ahora, a los niños más grandes le estamos poniendo un estén, que es una malla de metal en esta coartación. La coartación, cabe mencionar que es una estrechez de la aorta y lo que estamos haciendo es recanalizar la circulación por completo. Es la arteria principal del cuerpo y como se fijan aquí en el video, este paciente es un niño que nació con una obstrucción. Estamos inyectando por arriba, por la subclavia. Pasamos una guía de 0.14 de pulgada porque, como ven, no hay comunicación entre el arco aórtico. Y después, con un recuperador de cuerpos extraños, logramos hacer un camino entre la circulación superior y la circulación inferior. Esto es para permitir nuevamente que con un globo, abrir camino a la circulación para después colocar un estén. Ahí estamos con un balón muy pequeñito, un balón de angioplastia coronaria. Vamos ahí poniendo con mucho cuidado balones cada vez de mayor diámetro abriendo la circulación. Este es un marcapaso que ponemos para permitir que el latido del cardíaco se mantenga. Vean lo tapado que estaba la circulación cuando hacemos una inyección por abajo y finalmente ponemos un estén para abrir la circulación completamente. Este es el resultado final. Completamente se restaura la circulación y claro, obviamente, el niño queda libre de patología. Todas estas tienen lesiones asociadas. Me voy a ir un poquito más rápido. Esta es la valvuloplastia aórtica que ya hacemos desde hace tiempo, también con excelentes resultados. Y este es un caso del cierre de comunicación interauricular. Son niños que tienen comunicación interauricular tipo osteonsecundum y colocamos en forma percutánea, por punción de la vena femoral solamente, es la única agresión vascular que hacemos nosotros. Ponemos un dispositivo oclusor que lleva dos discos y cerramos el defecto. El paciente no está más de 48 horas en el hospital desde su ingreso y niños más grandes pueden recuperar inmediatamente la escolaridad e ir a casa. Esto también lo estamos haciendo en pacientes que a veces nos llegan no a edades pediátricas, sino con adultos y con los mismos resultados. Cuando esto no es posible hacerlo en forma percutánea, recurrimos a la cirugía. Estos son los equipos con los que contamos actualmente en nuestro hospital. Prácticamente ahí estamos valorando el defecto y aquí ya el defecto valorado, pero con el oclusor. Entonces, la experiencia también en los cierres, como les decía, del conducto arterioso, son las publicaciones estas del servicio. Todas estas son lo que hemos hecho desde el año del 99. Y, bueno, actualmente tenemos tres dispositivos. Este es un conducto arterioso y aquí lo estamos, digamos, cerrando con un oclusor que parece que lo estamos entretejiendo ahí dentro de las estructuras vasculares del niño. Vamos haciendo un tapón en forma, digamos, de un nido de pájaro, le puedo llamar nido club. Y la finalidad de esto es totalmente cerrarlo. Muchas veces, como en esta ocasión, si se fijan, pues no es tan fácil como lo estoy platicando. Todo el oclusor perdió la forma, por lo que hay que recapturarlo y ahí mismo solucionarlo. Bueno, afortunadamente tenemos una mortalidad del 0.5% en los últimos cinco años y cuando es necesario el apoyo, pues los cirujanos nos hacen el favor de ayudarnos. Vean cómo queda totalmente ocluido. Y gracias a los equipos que actualmente tenemos, nos permiten una valoración completa. Los defectos múltiples que abordamos actualmente, los niños pues generalmente llegan con coartación de aorta y conducto arterioso, con estenosis pulmonar. Todos tratamos de tratarlos, las malformaciones en un solo tiempo. Este es un caso de un niño de 24 días de nacido que nace con un ventrículo izquierdo hipoplásico porque estaba tapado desde la válvula aórtica hasta la concoartación de aorta. Estos niños de inmediato lo que hacemos es abrir la circulación colocando un esten en el conducto arterioso. Aquí es al revés del otro caso. Aquí abremos la circulación para que el niño nutra todo su organismo de sangre. Ahí estamos colocando un esten en este niño. Pasa el flujo. Lo que no podían hacer ya con prostaglandinas los neonatólogos, nosotros lo hacemos con este esten. Y después, ahí está ya la circulación pulmonar perfectamente bien. Y después lo que hacemos es crear otro cortocircuito intracardíaco para la correcta mezcla de sangre. Y con esto, al equipo de cirugía, le damos tiempo y espacio para que hagan el segundo espacio de la cirugía correctiva, que sería la cirugía en órgano. Ahí vean, con un balón hacemos una comunicación interauricular. Los pacientes también llegan a la edad adulta con nosotros. Y los pacientes que en un momento fueron tratados por coartación de aorta, cuando los vemos en el seguimiento, hacen algo que se llama aneurismas. Vean aquí esta aneurisma gigante de la aorta. Esta es una paciente joven que llegó con coartación de aorta. Y lo que ponemos a estos, pues es también una endoprótesis con la finalidad de aliviar la coartación y la aneurisma. Si esto, este vaso se rompiera, sería catastrófico. Entonces, este paciente que llegó con coartación, con recuartación más bien dicho, aliviamos la coartación, pero aliviamos también el aneurisma. Ya para finalizar, ahorita les voy a enseñar cómo queda el angio final. Llevamos prácticamente 50 pacientes por año, que se atienden desde el 2009, con una mortalidad menor al 2%. Ahí estamos desinflando el globo con mucho cuidado. Y vean, queda contenida en la endoprótesis toda la circulación para que no siga fugando por el aneurisma. Entonces, actualmente nos hemos ido a entrenar para que también implantemos válvulas cardíacas. Y es lo que también ya en el hospital vamos a hacer conjuntamente con el servicio de cirugía. Este es un paciente con insuficiencia pulmonar severa, prácticamente todo pasa si se fijan en la inyección, todo regresa en medio de contraste, ponemos la válvula y ya no regresa. Pareciera que estaba en chino que nosotros pudiéramos ser líderes de opinión mundial, pero ya estamos publicando también y siendo referencia en libros de texto de todo el mundo. Gracias.